Dos hermanos fueron ultimados a balazos por sujetos desconocidos que escaparon a bordo de un vehículo tipo Suburban, hechos registrados en las calles de la colonia Ricardo Flores Magón, ubicada al poniente de esta ciudad de Morelia, a espaldas del Hotel Quinto Sol, según los datos recabados durante la labor periodística. El doble homicidio es investigado por la Unidad Especializada en Decena del Crimen, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se supo que el atentado ocurrió la noche del pasado sábado sobre la calle Penjamillo, entre las calles Sarabia y Chandio, del citado asentamiento urbano. El lugar del acontecimiento fue acordonado por los elementos de la Policía de Michoacán y de la Policía Militar, para evitar que el área fuera contaminada por los curiosos. Igualmente trascendió que los oroxizos fueron identificados como los cosanguíneos Javier y Víctor H., de 40 y 35 años de edad respectivamente. Al escuchar las detonaciones del proyectil de arma de fuego, los amigos y parientes de estas personas acudieron rápidamente para auxiliarlas. Sin embargo, al acercarse a ellas se percataron que ya habían dejado de existir y solicitaron el apoyo al llamar a los números de emergencias. De inmediato los representantes de la ley acudieron a la colonia ya referida, buscaron a los atacantes, pero no lograron localizarlos. La carpeta de investigación fue integrada por la Unidad Especializada en la Escena del Crimen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!